... Bueno, esta mañana decidí hablarles en el cierre del Salobral. Ya saben, el sábado murieron en esta pedaña de Albacete, a tiros, una niña de 13 años y un hombre de 40. Y ayer se mató él, el presunto autor de estas muertes. Bueno, pues esta mañana una noticia decía que los órganos de este hombre iban a ser donados. Y me planteé hablarles de esto, pero sinceramente que tenía muchísimas dudas y quería solamente transmitirles una sucesión de preguntas. La principal, ¿está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas? Aunque antes de convertirse en un asesino se dijera de él que era un buen hombre. ¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón que otro que ha quitado vidas? ¿Pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? Yo, la verdad, que esta mañana no sabía responderme y todavía hace una hora pensaba qué decirles en este cierre. Y entonces, de repente, la Organización Nacional de Transplantes, pues me ha evitado tener que responderme. Ellos tienen por norma no confirmar ni desmentir que alguien ha donado. Pero, sin embargo, esta vez lo han hecho. Hemos sabido que desmienten rotundamente que los órganos del presunto asesino de Elsa Logral vayan a ser donados. No han dicho por qué. No han dicho por qué no aceptan esta donación. Solo nos han confirmado que esta decisión se tomó antes de conocer los datos de la autopsia. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo no puedo negarles que he sentido tranquilidad al saber que los órganos de este hombre no van a dar vida a nadie. Sinceramente. Y he sentido, además, la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas, que eran permanentes, constantes. Y de no tener que responderme que no, que yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Salud y suerte. Salud y suerte.